Ahí está, no le hubiera, se puso hasta lo antiguo, ahí está lo parado. Ya le interesó. Mira, ahí está, no te gusta. Ahí está, Tiago, Tiago Puño, ustedes lo conocen acá, yo sé que hay muchas, muchas de mis rubias de acá al lado que se vuelven locas. Tiago Puño empezó con eventos femeninos. Abuelo, pon mucha atención porque de verdad el tipo se la juega con todo, ¿eh? A ver, ponga, dale. Ya, chiquillas, comiencen a preparar la vista porque aquí les contamos que famoso se lanzó con todo en el mundo de los jueves femeninos. Hola, ¿qué tal mi gente de San Felipe? Mujeres de San Felipe, día 30 estaré con ustedes en el Bar Brava de la una de la noche y va a estar muy bueno, mucho concurso, mucho baile y nos vemos ahí en Bar Brava día 30, jueves. Chao, chao, besos. Oye, es que definitivamente en invierno no está nada de mal entrar en calorcito y deleitar la vista viendo un cuerpo tan trabajado como el de Tiago Cuna. ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Oye! Bueno, le cuento que el brasileño llegó hasta la discoteca Brava de San Felipe a prender a las chiquillas que lo esperaban con ansias. Y es que por si usted no lo sabe, el concepto de jueves femeninos se refiere a shows eróticos realizados solo para mujeres y donde se le prohíbe el acceso, por supuesto, a los hombres. ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! Hemos estado trabajando, nuestro público, la mayoría, un 70% es mujeres y de hecho hemos tratado de dar un plus trayendo un poco de artista. En este jueves decidimos traer a Tiago ya que el público lo había pedido hace mucho tiempo. Es que la cosa se trata de dejarlo todo en el escenario, todo, todo. Por eso Tiago se la jugó con su show, dejó bien poquito la imaginación y nada tuvo que envidiarle a un vedeto profesional. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¿Seguí uno? ¿Cómo así? Un poquito más ¿Qué pasó? ¿Seguí uno? ¡Vamos a la música! La idea es hacer de la discoteca algo así como una despedida de solteras. Y por supuesto que el músculo brasileño le puso todo el empeño. Me imagino que tengo dos solteras. Hay que calentar, ¿sí o no? Calentemos. Mientras más subido de tono, más lo agradecen las mujeres, que se pelean por subir al escenario y encontrarse frente a frente con el galán que hasta las hizo de caño humano. ¿Bastante jode igual? Sí, sí. No, entero rico. ¿Qué fue lo mejor? Todo. Sí, súper. Me encantó. Te hago 10.10. Me encantó. Sí, sí, disfrutamos. Me encantó. Me encantó. Muy simpático, guapo, entretenido. Y es que media hora del show, Tiago hizo hervir la discoteca y subir la temperatura. ¡Esta, no! No, 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 no. No, 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 no. Lo que fue el show fue algo que nos presentó él y a nosotros nos costó la propuesta para la entrega a nuestro público. Le voy a decir que cumplió la expectativa de nuestro público, que es lo importante, o sea que siempre estamos enfocados en entregar una buena intervención, una buena atención. ¿Cuántos más o menos estimativos se le pagó a Tiago por este show? Uy, esa es una pregunta verdad complicada, es complicada. Para que nada, son costos que manejamos de interno, o sea, no se lo voy a volver a decir. No fue tan costo. Pudo haber sido mejor. ¿Qué le faltó para que hubiese sido más calor? Sí. ¿Mucho rato sin molera o muy poco rato con ponerte? Muy poco. Me faltó un poquito. ¿Qué más le gustó? ¡Ay, el físico! Sí, sí, sí. Más rato sin molera. Como otro mucho, muy poco. Muy poco. Le faltó mucho, mucho, mucho. Para los shows que él está acostumbrado a dar, le faltó algo. ¿Por qué le faltó? Porque él es como más seductor. Es más seductor eso. Y no quiso sacar su foto con nosotras. Yo que es flaco. Como ve, las más exigentes quedaron con gusto a Poco y sintieron que al guapetón le faltó ser un poco más osado. Yo tengo un regalo especial que lo traigo aquí. Aquí en el bolsillo. Oye, es chiquitito así. Y usted, ¿qué opina? La participación de Tiago en los famosos jueves femeninos. Con un show bastante subido de tono y muy erótico. ¿Será su nueva técnica para mantenerse vigente? Muchas gracias, chiquita. ¡Muy bien, regalo! El tipo simpático, con cuerpo más o menos, pero simpático. Buena onda. Le falta, le falta. Baila bien. Ya vi en la evaluación de Tiago Paso, pero antes vamos a la evaluación técnica de Paulina Rojas. Técnica, técnico hormonal. No, esto sí que es un mijito rico. ¿Por qué? Ese pasito que hace bailando, mira uno que es como para atrás y se ven todos sus músculos. Por Dios, el hombre es hermoso. De verdad lo digo, simpático, mira, las tiene todas. Mira, no es tan superficial, lo importante es la personalidad. Qué ganas de decir en los comentarios que no hacías mientras veíamos esta nola. No, oye, perdona. Pero Tiago es una persona encantadora. Es uno de los más simpáticos con los que a mí me tocó compartir un par de veranos en el canal vecino. Y no, la verdad es que es un tipo muy activo y siempre muy dispuesto. Ese pasito, ese pasito. No, espérate. Y alguna vez me trató de enseñarme a bailar samba. ¿Y lo logró? No. ¡Baila! 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 No, pero esto es... Esto es así. Esto es así. Es verdad que también intentó enseñarte la ambada. Y chuchuca, también. Y Andrés aprendió la chuchuca, muy bien. Kika, Kika, por favor, vamos a la parte técnica del baile. Ahora, la samba, espérate, pero la samba para que así no es espectacular. Oye, pero... Prueba. A ver, ¿qué? Cápate los oídos. ¿Por qué? No fue, escúchale esto. A ver. ¡Que está celoso! ¡Que está celoso! ¡Que está celoso! Oye, Inder, ese cupé. Ya, escucha otra de aquí que va a estar a técnico. A ver. Me puse muy nerviosa. ¡Ay, perdona! Me puse muy nerviosa. Me da que concentré en la nota. ¿Ya? Estaba como así, yo ya me empecé a poner así. ¿Ya? ¿Qué onda es un movimiento? A mí me encanta él, siempre me ha encantado. Y me pasa mucho que de repente a uno ve a una persona en la tele y le gusta mucho, pero lo ve en persona y de repente te amo o no, qué sé yo. Cuando yo lo vi en persona... ¿Lo viste en persona? ¿Cuándo? Me encantó más. ¿En serio? ¿Cuándo lo viste en persona? Pero siempre te pasa lo mismo. Siempre llega... Lo vi en persona. No, no, no. Ese, ese, tengo dos no. ¿Cuáles? ¿Qué pasa hace poco? ¿Cuáles? 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 Y a lo lejos. ¿Y el otro qué? ¿Y el otro qué? ¿Y el otro qué? Tiago. Ah, y Tiago. No, pero Tiago de verdad se pasa. No, es que Tiago hoy me fuera, fuera de chiste. Lo que pasa es que además es muy varonil. Entonces, como baila, la forma, la cara. Yo en realidad me fijé en la pura cara y encuentro que es su cara hermosa. Oye, yo conversaba con Tiago ahora para que me explicara un poquito estas performance que está desarrollando. ¿Y qué te decía? Él hoy está de santo hoy día porque es Santiago. ¿Me van a dejar opinar? ¿Me van a dejar opinar o no? ¡A bueno, no! ¡Elo, bueno! ¡Elo, bueno! Estamos creando una expectativa para tu gran nota final. ¡No, sí, no! Nosotros somos el bache y tú eres el pico. Yo sé que la gente tiene esa expectativa, pero está aburrido porque es largo, largo. Ítalo, pero esto te lo hago cortita. Mira, a verlo. ¡Abuelo! Los subidos de temperatura muy largos. Ítalo, te lo haces cortita otra vez, Ítalo. Mira, es súper simple. Mira, cuando se habla de juez femenino, que yo le preguntaba eso, me dice que el eslogan generalmente lo ponen por marketing. Pero él siempre tiene mucho respeto por las mujeres al momento de hacer este tipo de eventos. No es que él se vaya a desnudar y quede así como tantita Dios lo trajo al mundo. No, Ítalo. Él hace concurso y todo, pero bajo un contexto distinto. Pero le mataste la ilusión a Ítalo, pues. No, no, pero es que Ítalo es bueno que sepa porque Ítalo ha participado en este tipo de eventos. Pues femeninos no. No, no, no me dejan entrar. Ah, verdad, no, eso es verdad. No, 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 pero Ítalo bailando. Ítalo bailando. Ítalo. ¿Quieres verlo? Eh, ya lo vi. Lo mejor que tiene es el de río. ¡Ah! ¡Para, para, para! ¿Qué haces? ¡Abuelo! 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 No te des perfiles, eres comentarista espectacular. Lo mejor que tiene es el de río. ¡Cale, Tacua! ¡Cale, Tacua! ¡Cale! Para quien no entienda ese es el foto. ¡Ya! Vamos aoner el show y a la vuelta te comentaro. ¿Te parece? Mira, así bailó te hago bien. Quista, no me des ilusionar. Por eso se me mata. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!